¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video súper especial. Bastante, bastante especial porque estoy acá en Inacap de Puente Alto. Hoy, 14 de junio del 2019, es un día bastante especial para mí porque voy a ser testigo una vez más de otra graduación más. Así es, voy a estar graduado en Diseño y Producción Gráfica y estoy aquí en primera fila. Mira, creo y leí bien las programaciones y voy a ser el primero en salir. Estoy casi un poco nervioso, bueno, no tan nervioso como las otras veces, pero estoy seguro que va a ser un buen espectáculo. Y hasta el dedo mío está mi compañero José. Hola José, ¿cómo estás? Todo tranquilo, ¿cierto? Con todo el power y todas esas cositas. Empezará en 30 minutos, así que esperemos y esperemos que sea un buen espectáculo. Los dejo. 11 minutos después. A las siguientes personas. Jairo Eliezer Brocal, Brocal. Empecemos a salir de aquí ahora mismo. Lo que nos viene ahora es el brindis. De aquí vamos saliendo entre y aquí. Ahí están los cruz chiquillos. Ahí están los cruz grandes. ¡Qué vas a cruz! ¡Qué vas a cruz! ¡Qué vas a cruz! ¡Qué vas a cruz! ¡Guau, guau! ¡Uy! Y tremendo frío hacia afuera. Bueno, llegamos aquí y lo que viene ahora es el tradicional brinde. Así que esperemos un ratito para ver lo que viene después. ¡Guau! La verdad es que al final, espérate, ¿no? ¿Estoy en contraluz o no? Bueno, ahí estoy en contraluz. La verdad es que la experiencia de la titulación es increíble y estamos aquí afuera con... Es maravilloso que en pleno año de los 10 años de mi canal está ocurriendo este acontecimiento tan importante. Y siempre lo dije, vale mucho la pena ser grabado porque esto va a quedar guardado en la historia y esto probablemente podría convertirse en un nuevo archivo histórico para mi canal porque esto está sucediendo en pleno año de los 10 años de mi canal. Como dije, vale mucho la pena recordarlo. Así que estamos como en la fase final de la titulación. Así que... Nada, chicos. A ir a la casa y a ver qué pasa. Bueno, chicos. Ya estoy en casa, sano y salvo. He terminado ya esta ceremonia de titulación de diseño gráfico. En esta bolsita, que la más grande de todas es la principal de las principales. Porque aquí se encuentra el diploma principal. Ahí está, ¿lo ven? Maravilloso. Y con una bonita presentación, ¿ah? Porque así para guardar, cerradito. Tal cual. Bonita presentación. Y antes de iniciar la ceremonia me entregaron esto de la caja que es de ex alumno de Inacapa. Así que abré a tiro del unboxing. Ah, y esto también. Mi mamá me dice que esto también. Estos son los nombres de cada carrera y entre ellas estoy yo. Y soy de los primeros. No, no soy el primero en morir en Free Fire. No, soy el primero en salir de la lista de diseño gráfico en técnico. ¿Aqueño te quedó acá? Sí. Bueno, antes de abrir esto, aquí hay un llegado del Jules de Andes. Regalito de los padres. De los árboles, los paquetes de conozco. ¿Cuándo hay de su grabación? Sí, gracias. Aquí está, mira, ¿ves? Bolsita gigante. A ver qué hay. A ver qué hay. Vamos a ver aquí. Oh, mirá. Un catri. Bueno, eso es un catri. Dos catris. Ah, miren lo que me acaban de regalar. Así como lo que me pasó en cuarto medio. Ahora, cinco años después, nos llegó otra cámara instantánea. Esta es la Fujifilm Instax Y300. Como pueden ver, Y quiere decir que estamos ante una cámara instantánea con gran angular tipo GoPro. Bueno, no tan GoPro. Igual se ve un poquito de amplidad, pero aquí la tenemos. Segunda cámara instantánea, porque acuérdense que la primera me la regalaron en la grabación hace cinco años en cuarto medio. Y ahora nos tocó esta, pero ahora no una, sino dos catris. Dos catris. En total son 20. Así que, gracias, Cruz. Ahí está entonces este regalo de mis padres. El Fujifilm Instax Y300. Así que esto es muy pronto hacer el unboxing. Ahora, después de esta, ahora vamos a abrir qué es lo que viene en esta caja de lo que entregó Inacap antes de iniciar la ceremonia. Veamos a deslizar y hacer su respectivo unboxing. Mira, ahí tenemos con las letras de Inacap escritas en oro de brillante. Tipo, tipo packaging Galaxy S10. Oh, wow, miren esto. Me acaban de entregar este lapicito. Lapiz pasta. Y por último, el llavero con el logotipo de Inacap. Esta vez de color así plateado. Y mira, no sé si se refleja la cámara. Bueno, no sé si se nota bien, pero bueno. No tengo nada más que decir, así que continuamos. Bueno chicos, ya estamos entrando a esta parte final de mi video especial, aquí en mi canal. Y bueno, aquí les voy a mostrar de todo lo que me entregaron durante toda esta jornada. Aquí tenemos precisamente este principal de los principales, que es el diploma. Que aquí está, mira. Ahí está, lo ven. Como podrán ver, estoy oficialmente titulado en diseño y producción gráfica. ¿Ves? Valió mucho la pena recordar este gran momento. Y también a mis espaldas le puse la hoja. Aquí están todas las fotografías que fue durante la ceremonia. Aquí tenemos todas las fotografías como si fuera una ráfaga de fotos. Ahí tenemos el momento exacto donde se entregó. Y ahí está, donde ya fue entregada con el jefe de carrera. Oye, ese tipo de guapo, ¿quién es? Bueno chicos, yo por mi parte me despido. Con mi camisa del logo de NBC ya me acabo de cambiar. Porque hace un tremendo frío y a esta hora está lloviendo. Después de la graduación comenzó a llover. Así que, bueno chicos, con esto terminamos este video especial aquí en NBC Televisión Chile. No sé qué decirles. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Like si te gustó este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y también suscríbanse a mi canal personal que está abajo en la descripción. Aquí les dejo un enlace. Y saludos a todos los que fueron graduados y titulados en Inacapse de Puente Alto. Esto es para no olvidar. Esto va a quedar guardado para siempre. Nos vemos amigos y hasta la próxima. Chau chau.